Sí, con el hombre que ha acabado de capitán, aquí le damos con el brazalete en la mano, el ex del Villarreal. Buenas noches, Gerard. Buenas noches. ¿Qué le ha faltado hoy al español para llevarse algo positivo de su visita al Madrigal? Bueno, sabíamos que era un partido difícil. Quizá nos ha hecho mucho daño el primer gol en el minuto 44 de la primera parte. Si nos llegamos a ir a empate, quizá podríamos haber controlado un poco más la situación, pero bueno, la segunda hemos intentado hacer gol y bueno, era difícil. Ellos defendían bien y bueno, a lo mejor nos ha faltado un poco insistir en la portería contraria, pero bueno, sabíamos que era difícil, lo hemos intentado y no ha podido ser. Ese 1-0 que ha llegado justo después de vuestra ocasión más clara, esa jugada que sacaba Andrés Fernández al remate de jurados ha costado, como decías, llegar con peligro hoy. Sí, esa ha sido justo antes del 1-0 de ellos. Ha sido buena ocasión, pero bueno, Andrés también ha estado muy bien. Al final los porteros también juegan, ellos paran y ya ha sido así. Sí, nosotros a centrarnos, a preparar el próximo partido, que estamos en nuestro campo con nuestra gente y bueno, nada, seguir a trabajar. Estabais a 6 puntos del Villarreal antes de comenzar el partido, esos puestos europeos. ¿A qué aspira ahora este equipo? Una lástima porque con la derrota del Eibar os podíais acercar un poco más a esos puestos. Bueno, nosotros aspiramos a ir partido a partido, no queremos ni pensar en ir para arriba ni ir para abajo. Nosotros somos ambiciosos, pero bueno, queremos centrarnos únicamente en el partido que viene, porque si pensamos en cosas que no debemos o que nos descentrarían en nuestro objetivo, nosotros vamos a ir partido a partido y ya veremos al final dónde estamos. Suerte, gracias. Gracias.